De computadora portátil a tableta con solo presionar un botón. Hola, yo soy Mario García y de lo que les voy a hablar es de la Samsung Active Smart PC, un modelo de computadora híbrida que por sus características físicas y su potencia en procesamiento de información se puede convertir en una buena herramienta de trabajo. Su diseño convertible permite pasar de la modalidad de computadora portátil a la de tableta con solo presionar el botón que está en el centro. La pantalla es de tipo LED de 11.6 pulgadas y ofrece una resolución Full HD. Esto te va a servir muchísimo cuando quieras reproducir una película en alta definición. Además es multitáctil, lo que significa que registra hasta 10 puntos diferentes sobre la superficie. En la parte central está el botón de Windows. Este te va a llevar de modo directo al menú principal del sistema operativo. También tiene la función de acelerómetro para poder trabajar tanto de modo horizontal como de vertical, pero hay un botón que sirve para cancelar esta función. Algo importante que hay que mencionar es que el botón de encendido y apagado de todo el equipo está en la parte superior de la pantalla. Esto para que puedas encenderla o apagarla, ya sea cuando estés en la modalidad de computadora portátil o en la de tableta. Una cualidad muy importante de este equipo es la S-Pen. Con este accesorio vas a poder utilizar la pantalla como si estuvieras utilizando un cuaderno y una pluma, solo que con mayores opciones de creación. Por ejemplo, vas a poder agregarle imágenes a los documentos o hacer uso de diferentes plantillas. En su interior hay un procesador Intel Core i5 de tercera generación y 4 GB de memoria RAM. Ambos aspectos se van a combinar para hacer un equipo multitask que te va a permitir trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo sin que se llegue a trabar la computadora. Su disco duro es de 128 GB y además es en estado sólido, lo que significa que tu información va a estar siempre segura aun cuando la computadora llegue a recibir algún impacto. Su teclado es de tipo isla, lo que te asegura una cómoda escritura. Esto gracias a que tiene una buena distribución y tamaño de teclas. Cuenta también con un área touchpad que es sensible al tacto. Algo que debes de tener siempre en cuenta es que al momento de unirlo con la pantalla, debes asegurarte de que ambas partes estén bien conectadas, esto para evitar algún accidente. El sistema operativo con el que viene es Windows 8, la última versión creada por Microsoft que está pensada para equipos táctiles, con la cual obviamente también vas a tener una mayor interacción cuando la uses directamente desde la pantalla. En conexiones con la Samsung ATIV Smart PC vas a tener a tu disposición un puerto USB 3.0 para una rápida transferencia de información, también uno mini HDMI, una ranura para tarjetas microSD, una ranura para tarjeta SIM, un combo que es de salida de audio y entrada de micrófono, y también dos puertos USB que están en la parte del teclado. La computadora Samsung ATIV Smart PC tiene un diseño elegante y además ofrece un buen rendimiento, así que si eres un profesionista que requiere de un equipo que le responda bien ante las máximas exigencias en procesamiento de información y tenga una buena presentación, esta puede ser una buena opción. Mi nombre es Mario García y si tienes más dudas acerca de este u otros equipos, visita paréntesis.com